Hola, ¿qué tal amigos del Sagitario Mix? Mi nombre es Germán Roca, me dicen El Peor. Contarles que esta noche estamos en los 15 años de Andréita. Andréita, bienvenida esta noche. Buenas noches, Sagitario, gracias por venir acá compartiendo unas sesiones de fotos. A toda la gente que está mirando el programa, vamos a darles una vueltita a la quinceañera, por favor. Ahí la tenemos, está hermosa la quinceañera. Bueno, a ver, Andréita, esta noche tenemos preparado un bar caribeño para toda la gente que quiera refrescarse un poquito. Así que vamos a invitar a los de las cámaras que nos vamos un poquito allá. ¿Qué es lo que tenemos para toda la gente que está un poquito con ustedes esta noche? O sea, hay diferentes, hay ensaladas de frutas para que las sirvan. Mis invitados, mis padrinos, mis mejores amigos. ¿Será que Andréita se anima a probar un poquito de lo que tenemos preparado esta noche? Ahí la tenemos, vamos a servirle. Vamos a darle un poquito de barman ahora. Para que pruebe nada. ¿Qué tal está Andréita? Riquísimo. Riquísimo. Bueno, Andréita, voy a invitarte a que nos mostren un poquito la torta que tenemos para disfrutar esta noche. Vean esa belleza de torta. Bueno, al parecer la torta está espectacular, está riquísima, pero yo creo que tenemos que probar un poquito, ¿no? ¿Será que podemos meterle el dedito un poquito para probar la torta? Bueno, ya. ¿Será que yo también puedo? Sí. A ver, vamos a meterle. ¿Provecho? Sí. Ok. Andrea, quiero que te mostres a los mejores amigos y a las mejores amigas que tenéis en el colegio. No. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Gabriela Pérez. Gabriela, compañera del colegio, ¿no? Bueno, ¿qué le querés decir a ella en esta noche muy especial? La paz es biencísimo, que sabe que cuenta con mi yo para todo y para cualquier cosa que soy yo, de la buena y para la mala. Y para guardar los secretos de los cortejos también. Queremos ver un abrazo de las mejores amigas, por favor. Ahí tenemos una de las mejores amigas de la quinceañera también. ¿Podemos probar un poquito? ¿Seco? Por lo menos, por lo menos. A ver, metámosle seco, metámosle seco. 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 Ya, por Andrea. A la salud por Sagitaria, mixta, también. La mamá, la Andreita. Señora, disfrutando de los quince años de Andrea. Un besito de la mamá, la quinceañera. Ahí la tenemos, bueno. Estamos en los quince años de Andrea. Ahora vamos a invitarnos a ver un poquito de la pista que tenemos esta noche. Andreita, mil felicidades y pasarla bien esta noche. Gracias, recuerdo, lo que se perdió, animado. Ahora un besito a la cámara y una vueltina. Gracias. 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 Gracias.